No, espérate, vamos a cerrar esto aquí Tenemos ready y luego ya Voy a tratar de usar el pay boom ¿Estás chulonganizas? ¿Para quién crees que son? Por todo el cuello Para que huelan chico Y pues bienvenidos al stream Con esa huecada de Igor Que ya estarán acostumbrados, empezamos Putas bozos de tener las salchichas Y bozos a que lo tiene que volver sexual Marico Como decía Después de la mariconada Tradicional de Don Igor Pues ya podemos empezar Obviamente nadie está viendo esto Pero igual hago el opening como si fuera profesional En los streams Porque así funciona el internet Te haces el que ya sabes Aunque no sabes ni mierda Creo que tengo un maldito moco en el bigote No, no era moco Solo estaba mal peinado el bigote Al imagínate Era un mimoco Puta, saludos a José Macal Dice Steam Jesus Que pendejo Steam Jesus Saludos a José Macal Que hasta donde recuerdo lo conozco de Amazon Si la basura memoria no me paga ¿Vos de verdad que vos te harías llamar Buitre Jesús? No, me puse Noob Jesus Buitre Jesús Hombre, aquí en el juego No, porque somos guaros Me quería cambiar a saque Pero ahora ya me cobran piste por el cambio de papel Pero mejor sentate en esta Ah, mierda Ahora me tapo la casa No, que me sales Ay, aquí tengo un stickercito diferente Aquí tengo el Tengo el pedorro Pajaro Oh, es Stitches Burro Mira Pajaro Tiene un pico Tiene un pico amarillo No es amarillo Vos y tu 4K raro Es que el pasto se debe Gris El pasto se debe café Lo que te es café, mierda ¿Por qué no se me ocurrió un mejor color? Ay, mi gordo La nuca le di Divorce, heal More for more overtime No, me voy a tirar Quiero ver si tenemos para buen Lesa mierda No No, no, tenemos full tank Uy, uy, qué medio Aguántale ahí, aguántale ahí Está agarrando Oh, cua puta Ah, lástima, hombre No sé, maquillarme había gastado el ganchito Si no, de regreso No se comprometa No, no, tranquilo Soy inmortal No, no, tranquilo No, Brian, no, soy inmortal Pum, flum, dale, gato Oh, qué belleza Ese healer Ese healer Ese healer Métale, 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 métale Ya me voy Ya me voy Pero solo es suavizador esta cosa Si, yo igual, yo ¿Qué te sabrás? Ese sabrás que tiene buen wait clear, hombre Ese burro no es ¿Cómo así? Ah, no le alcanzó el mosh Mira que me conseguí aquí Ah, cua puta ¿Cómo no lo estuneaste? Si estabas cerrando la puerta Oh, 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 oh Ese es Ahí desactivó algo ya No, todavía no Cinco segundos ¿Pero dónde está? Aquí, en la parte nuestra Aburro, si estás en las minas Ah, ya Pensé que eran los ¿Vas a venir? Si, solo estaba trabado con el stream Vamos Y ya se murieron todos Ah, nada ¿Para qué putas? Vámonos por acá a la derecha Porque fijo Ya van a agarrar derecha también Entonces Por la izquierda, pero no Por lo menos están haciendo Dios sabe que hay adentro Ahí va Uy, ya encontraron Estas cerotas Tened cuidado Vamos a las vacas Sería un rato Tres ojales de gilera Uy, ya no Sí, terminé Ahí, terminé No tenemos uno de menos Tratemos de no morir Igual los pisados Están regalando vidas Para morir Aguas, aguas No me vio tu mamá Oh Uy, me traje el que no era Vámonos Vámonos a la derecha Uy, qué buen stone Sí, nos van a dar sabroso Vámonos a meter Vámonos a meter Que aquí ya regresaron Ya están vivos todos Somos en grupitos Juntos como hermanos Siempre lo vea Que no es Uy, ese talc está muerto Ahí estás Acabo de ser capaces Bueno, hagamos el boss No, no, está muy jatado No, bien Tienen uno menos Hay que aprovechar Esa diferencia Qué bien Aléjate Sí, sí, sí Se agarran esas mierdas Se agarra Si, sí Si, sí Es un genji Es solo Es solo un genji Uy Genji Ahí estás, ahí estás Ahí viene, ahí viene Comida, comida Comida ¡Bien! ¡Ese es tú! ¡Qué belleza! ¡Ese es chico puta! ¡Bien! ¡Ese es chico puta también! Voy a agarrar esta mierda Porque me siento así de pitu Vamos a hacer mierda Ah, aquí está el healer, mira Me voy a meter por detroit El naz ¡Ay! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Cuidado de ahí arriba, pushar! ¡Ese es de tanquearle a un cacho! ¡A la valla! ¡Fuerte, hijo de puta! ¡Fallé! 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 ¡If Siempre me tengo el deceis! ¡Qué euble! ¡Oh! ¡Me chimaron! Pues estoy en vez al healer y no al que me están haciendo daño No estoy haciendo mercens Están haciendo mercens No, te le quieres en ver Ah, que belleza, es que no es todo bello. Bueno, cerrar los kills por favor, porque yo no tengo ni batería. Oh, está bien. Oh, me chimo. La niña, la niña. Muerta. Pero un healer muerto es mucho peor que un tanque muerto. Puta madre, eso se lo que está bien. Qué belleza, papá. Hoy sí, hoy sí, OP. Hoy sí, MVP. Muchachos, ese nacido allá abajo haciendo fiesta. Sí, vos hay que detener ese nacido. Ya tienen esa mierda. Ahí está, güey. Hay que quitar el cance. No. Ah, se te movió. Mira esa mierda, mira esa mierda, mira. Ah, se lo hacía, a Genji se lo hacía. ¿Para qué? Estoy preparando el gancho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos adentro. Por aquí abajo, todos juntos, miembros de la iglesia. Qué imbécil. Estoy robando tus script, man. Tus script. Voy a robar a los fans que la ven. Cuidado aquí con la valla, con la valla. Aquí hay mirami, gordo. ¿Por qué se separan? No te digo, güey. Voy a multura, voy a multura. Solo agarrenlo, agarrenlo, agarrenlo. Ay, se me metieron esa mierda. Oh, qué puttazos. Oh, perra. Oh, me destruyó. Maldito, ayúdame. Sí, yo me lo vi ese. Ah, sí. No, no vi el último en ese. El activo es bueno. Hay que enfocarse. En eso estoy. Muerte, hijo de puta, ya. Focuseado. Un huevo. Así o más focuseado. Voy para abajo, voy para abajo. Te la focuseo así o más. O sea, aquí estos gordos pisados ya están. Ah, ya están en el gordo. Por un pelito. Se la comió. Se la comió, se la comió. Genji se encarga. Güey, 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 güey. Puta, Genji se la comió, sí, imbécil. Aquí arriba. Sí, ya están todos ahí, güey. Ah, y encima este que se recupera me rodeó. No tengo batería. Me voy. Me voy. Con Genji en la panza, con este gordo en la panza. ¡Uy! ¡Me la comí! ¿Ves para acá? Me la comí No, no era dos Me ganchó el cerote Es que salí por el lado que no era Qué cagado Esta mierda va reñida, André Pero esta mierda ya la perdimos ¡Uy! Ese cerote estaba más... ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Aguá está! ¡Aguá está! ¡Aguá está! ¡Aguá está! ¡Aguá está! ¡Aguá está! ¡Váyanse para arriba! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! Por lo tanto, como puedan, traten de no morir mucho ¡Uy! ¡Aquí va a salir bien! ¡Ahí estás! ¡Ah, no! ¡Se regresaron todos! ¡Beyo! 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 ¡Aguá está ahí, esta! ¡En las de detalla! ¡Annaut! ¡Hice! ¡Estoy en marcha! ¡Beyo! ¡Me cae! Por eso me agarren Ya hicieron el gordo de abajo Si, pero el gordo de arriba Esa valla, porfa Esa valla, porfa Esa valla, porfa Esa valla, porfa Salí ahí, salí ahí, salí ahí Ya, tú tanqueando Va pues, ataque, ataque, heal Para vos primero, esto es para mi Osea, primero gilete a vos Y ya cuando vean los videos que me giles a mi Ay, llego mi otro fin El ETC Eh, bailando Ahí estás Ah Me quitaste Ah, no hombre Me acababa de poner en la montura yo Ya lo traje Ya te llevo el almuerzo No nunca Oh, que bueno Ahí está, me sacó Me sacó, me sacó Qué imbécil Qué divertido La niña, la niña No tengo con qué, el gancho está hasta la mierda de cooldown Pero igual no podemos pelear acá Ah, tenemos una torre Ahí viene Genji por atrás Ahí viene Genji Venga, 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 venga Debajo de la torre, debajo de la torre Venga, venga, venga Oh, que bueno Puta, papá, qué orgullo Buenísimo, esa niña se la come Ahí estás, adónde, papita, adónde, adónde, adónde Mira, ya se resignó Mire, otro que se la quiere comer, mire Ah, claro Ay, qué marica Ahí se me fue Uff, puta, ese stun, papá Qué orgullo Puta Puta, puros loleros Quiero ser hotel La kill, la kill, la kill El postre, hermano El postre, el postre O meros o loleros Ambos También voy a ir a la piscina de Rapid Mega smash Hay que hacer merces Mmm, pero no Stunts and Roots Mmmmm Es nuestra piscina Hay que ir abajo Voy para allá Yo voy a ir abajo, pero por arriba Métete ahí Métete ahí Ahora te llevo a hacerte huevos Uff, aguas, aguas, aguas Están todos ahí Horror, horror Reunámonos y Yo no estoy cuidando aquí a A Gaijin Que ya no tardan en venir a traerlo de los pelos También No me convence Va, meterme por abajo Ahí viene la guaya Vos, estos pisados están aquí con el morrito Fijo están con el morrito Ah, no Allá arriba están Los vamos a A madrugar Dale Uh, por acá, por acá, por acá Voy a ver si logro cercare a alguien de milagro Ah no, viene ya Qué imbécil esta con la boca Uff, puta Qué belleza Me la comí Uff, mierda Por gusto, estos miedos No sé qué están ahí Jajaja Puedes hacer su concierto, güey Jajajaja Cero público Quileas a bala Quileas a bala Bien Puta, hombre Y encima agarramos al gordito Pueden agarrar el resto de esas miedos Que de nada sirvió porque igual Oye, agarraron medio gordito, pero Mmmmm ¿Dónde están? Yo no, yo no encuentro Están abajo Ah, se me olvidó que esa mierda no era Tenía que tirar pulverice Aquí arriba está el otro calaca, burro Ahí le agarró la valla Valla conecte No permanecer Ajá, aquí está Aquí hay mucha escondida en la pared Qué burros La pared lo escondes, solo pegate a la pared de abajo No, hijo, la pared de abajo Ahí, a la izquierda Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Es bien Oh, güey Puta madre está ahí Hasta ver el mapa les tengo que enseñar Es el glitch, man Es el glitch, tu madre El minimapa te dice dónde está Es obvio No, por lo menos tenemos un Pizado medio Machine Y ese pizado puchea solo Porque estos otros van a tratar de desbloquearnos Vamos ¿Por qué van para abajo? ¿Por qué el game lleva para abajo? Necesita ayuda ¿Necesita ayuda acá? Uy, cabal la metí ¿Cabal la metí? ¿A dónde hija de la p***? Están jugando con names que vieron como por 6 semanas Ya no tienen gila de p*** A la p*** Ese Gagey, mate Gagey Gagey la espada del dragón Gagey Gile ese Gagey, gile ese Gagey No, no puedo, no puedo Gile a los Gile a los Gile a los Gile Ya lo gilé, ya lo gilé Oluru Ahí estás Vaya gano Gagey Buenísimo No sé quién está viendo pero Bienvenido Sí Es mi favorito Vaya 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 Lo recibí yo, papá Te voy a dar like a vos solo porque nadie manda ¿Cuántas veces me morí? Creo que una o... Ah no, me tomé como 4 No, genial Así me morí como p*** P*** papá, dos quests al mismo tiempo completaditos Mmm... No me gustó el combo Pero... Ya voy a prendernos los ganchos, mejor sigo practicando los ganchos Y ya que te gustó verme el chorizo Te voy a dar gusto En el cuello, sí Estúpido Maldita sea ¿Por qué soy tan malo para ese tipo de chistes de... Patojo de primaria? Oh dios, mi teléfono dice que tiene batería baja Me preocuparía si no lo estuviera diciendo desde que salí al trabajo Ata Vos pedazo de mierda, ahorita vi tu mensaje porque p*** no contestas el teléfono Nunca contestas esa tu mierda Como para emergencias estás bueno o cero Y te apuesto que no me estás oyendo porque estás c*** Call Damas y caballeros del stream El joven Igor no me escucha porque está c*** y no avisa ¿Qué pasó? Solo se para, va a tirar el trozo y luego regresa ahí uno hablando como imbécil con el aire Por lo menos ya tengo a un viewer que me está viendo quejarme de su estupidez ¿Qué es consciente de mi maltrato? Sí, ya nunca me tocas Este, no, te está diciendo que no contestas esta tu mierda idiota Ah, ah, no, tú te vas me llamas cuando estoy todavía en el trabajo No ¿A qué hora salís? Bueno, es que hoy salí tarde Ah, ah, ah Excusas, excusas, bien me lo decía mi madre Y los que no, no pensé, voy a subir la lima de uñas para que miren mi estrés Es como... Y mientras me limo las uñas ¿Por qué paraste el, 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 el... ¡Ay, hijo de p***, se me olvidó darle, rey! ¡Qué p***! Ahí vas a empezar a chupar Y luego después fallas todos los stunts, mierda Ahí se toma, toma Esto ya lo vas haciendo en los ratos, papá Estuvieras empezando, ahorita tirarías mejor esos stunts Puta, estamos en casa pues El lugar de Team Buitres Escribite a su Team Buitres Home, que la gran... Let's win this shit Sí, lástima que el otro buitre... El otro buitre huildeo Le vuelve colibrí a veces Es un colibrí Qué p*** La peor analogía de la historia Sí, además es que necesitamos tener más Team, hombre Pa' tener así, banca y la mara que, pues, solo juega cuando no hay ganas que nadie más juegue Ponemos a los lagers, los lagers en la banca, a vos como, mira, pues, vos tenés lag, entonces... Hoy vamos a jugar con los que no... Con los que no la cagan con... Con los que no la cagan con... Puta, mira ¿Igor? ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¿Me escuchas, Igor? ¿Igor? 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 Si es el bot... No, los bot... Bueno, me voy a defender de ese cerdo solo por eso... No, los bot... ¡Deme la comida, hijo! ¡Ah, mierda! ¿Qué es lo que pongo? ¿Qué es lo que? ¿Quién? ¡Bien! ¡Jijijiji! ¡Ah, es recibo de puta! ¡Mamble! ¡Puta sea un tercioso! ¡Ah, mierda! i ame y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué se te fue a internet o qué? No sé, no, solo me desconectó del chat Y me desconectó del juego Vamos a agarrar la película Mira, ¿qué es eso? Puta muchacha, ese tributo Ahora no ayuda No, es que nadie estaba en posición Uy, ese úter, ese úter Ese úter ¡Ay, fallé! ¡Jajaja! 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 Ya tenemos que empezar a agarrar los tributos No nos vamos a comer ¡Pero qué es gusto! Puta, es que esa mano no se reúne ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vámonos a la agarrar! ¡Ah, la puta! ¡Hiller pa'l killer! Me invita a ser, siento que estoy jugando contra la alianza ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! Bueno, pues ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡No! ¿Pero fidelote a vos? No, pues que yo tengo más vida Hacelo te des prioridad Pero yo no tengo mucha mana Si el pisado se muere Es peor a que yo tenga baja vida ¿Qué? ¿Tu tributo no va a morir? ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¿Todo lo agarraste vos? ¡Uhh! ¡Qué belleza! Yo no tengo que pegarle, hombre ¡Lástima! ¡Ah! ¡Pero sol! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, oh! ¡Tápense los oídos! ¡Que la niña pega duro! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, puta! Garrux se suicidó ¡Garrux se suicidó! Garrux se suicidó ¡Puta! ¡Que salvable! ¡Ahí está Garrux Y se volvió a suicidar Se volvió Riegel ¡Cuíli, cuíli, cuíli, cuíli! ¡Cuíli, cuíli! sigues, sigues, sigues sigues, sigues, sigues ya estuvo puta, viste como se salva un heal si se salva un heal a la puta tributo vende Rizer Oaxaca esta hasta la mierda pero esperemos que su global no este activo Uy mira lo que le traje no puede ser mucha un doble kill no se esta haciendo chile y barato se ponen a la naranja si se salva un heal ala no se salva como la otra la gran mira esas dos no se salva no se salva si salva no nos va a hacer un buen rato pero no nos va a hacer nada no se salva 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 que atrasito ya hablemos de privada Garrug maldita sea ese es un retrasado no se salva la puta 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 me la tiró me la tiró bien bien bien, 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 bien oh ashi garrug me tiró a mysele oh aguas 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 agua Ese malito es de encima, ahora te llevo. ¡Uh! ¡Mira eso! Suerte, hijo de puta. Pero no estamos haciendo ni mierda más que... Aunque sean merces. Vamos a hacer merces, ahí, métale, y ahora te llevo. ¿Dónde vas? No, miro. Aquí abajo. No creo que sea buena idea, pero bueno, vamos a hacer mierda de cero. ¿No vamos a hacer merces? Ah, el balcúrio se merde. Si no, aquel lo va... Aquel lo va... A suavizar y yo me lo como, y me lo llevo. ¿Vale? No tiene nada, pero... ¡Ah! ¡Ah! Me silencio. Y lo doy. Amigos. ¡Ay, hijo de puta! No tengo healer. ¡Ah! ¡Auxilio, healer! No hay, no hay healer. 8 segundos. Puta, pegale a algo. ¡Uf! ¡Ahí voy, puta! ¡Qué maldita cronio, chico! ¡Qué maldita cronio! ¡Qué maldita cronio! ¡Qué maldita cronio! ¡Esto! ¡Qué maldita cronio! Todo este dolor es por sus pecados. ¡Qué maldita cronio! ¡Echa la verga! ¡Echa la verga! ¡Echa la verga! ¡Ey! ¡Fueron a la Silvana! ¡Haremos esta cosa guarda niña! ¡La niña primero y después cuando salga! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Uno menos ya no tienen con qué jugar! ¡Ven! 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 ¡Puta! ¡Que belleza! ¡Pegles estuco! ¡Ven! Oh, fallé por un milímetro Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Estos güiros pisados, hombre Que solo andan tras el postre Yo estoy pushando la línea Yo estoy también You're only as fast as 10 Get down I hear and obey Buenísimo Ese Oaxaca es de mula Ah, por favor, nuestro garroca es retrasado Un chaco que están haciendo hasta ahora Dos healers solitos, estaría queriendo Ah, fallé Ya tengo a dos al tío Zorro, zóquillo Pesamos Y Silvana no va a poder contra Oaxaca ahí abajo, ahí arriba Que mula Yo creo que van a hacer post No, están haciendo el tributo que ustedes ignoraron Por estar viendo el postre Y si van a ayudar a malditas hermanas, mucha, en serio Yo tiré un bube Estúpido Ah, ya son dos Ya chimo Ya son dos, chimo Ah, chimo Qué mula Qué pasionaron el maldito mapa Temprano llegas vos también Uh, gilé a Cigarroca, gilé a Cigarroca, gilé a Cigarroca Gilé a Cigarroca, gilé a Cigarroca No hay problema yo No voy a llegar a tiempo Voy a decirle a reventar mi compromiso Ah, atrás ahora sí Qué gordo soy No streets Don't leave me so much I'm going over here ¿Qué la comió Ojato? Tributo Ben ¿B인? Tributo y una vez Oh, oh, ya no tengo nada de vida, y agarró mucha... ¡Nahí está aquí! Puta madre. Yo estoy muerto. ¿A qué hora te muriste? Antes, mucho antes. No sé qué están haciendo esos dos idiotas. El guaso de la muerte. Puta, no sé si es el mismo pisador que está viendo desde el principio, pero como que es bots el otro porque no se ha salido. Gracias por su aprecio, eh. Fijo, fijo. ¿Qué puta ahora es? ¡A huevos! Puta madre. Mi moto es la mera. A ver, eh. Puta madre. Puta madre. Estoy laggeando. ¡Ah! Por gusto pago como 300 quetzales extra de internet solo para que no me pase esto. Tarde de cumplir un pedazo de estrellas. Posen mis planos para que no me pase esto. No me paseo. Malre, el enemigo destruyó una입a. Puta madre muestra a casa. ¿Pues ayudarnos? ¿Puede? No hay una vez... ¿Puedo. 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 que meia ahhh me mando la mierda un paris un paris un paris ah no qué mula ah la puta si no le hubiera dado el mapa quieto y 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué belleza de ulti ese! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Me envió el pin Puta madre, ¿viste esa mierda? Le rocé los pelos Si, solo hay que defender otra, sí, pachito No, es Shakhtar Sí, Shakhtar No, la invi Uy, me han dado que me traje Sí se sirve el almuerzo, papá Ahorita tengo ganchita, pero se ve a la mierda, cago la risa Ah, ya se me topó Vamos a invocarle, ¿no? Sí, mam No gasté esa energía de seguimiento No, solo estaba bien lo que he logrado hacer Aguas, aguas, no No, no, no No estuvo Ahí en el sacerdote Perfecto Ay, no me quité Ay, por puta, vamos Reade, reade, reade Mucho enemigo, mucho enemigo, auxilia, me quité Sí, me voy a agarrar por el camino lejos, porque... Ah, fue ahí Shit, casi me muero Ah, maldita sea Tiene su inmortal bien cagado la risa Buenísimo Esa otra, esa otra, esa otra Esa otra, esa otra No puede ser por estar viendo... Te mataron por andar viendo... Andar abriendo la boca Y hoy sí, hasta literal, el abriendo la boca Uy, estoy bien chico de... Puta 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 Puta, porque putas de... Deja de... Deja de... Deja de... Deja de... Deja de que... Deja de que... Deja de que le diera la mano... Deja de que le diera la boca... Deja de que le diera la boca... Bien, 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 bien... No tienes que irse a ir a abajo ¿Por qué te quitas que esta bloqueada? Porque esta... Estoy... Salmando, si la... Estoy tirada esta que vos... Mira si esta salmando Oh, qué belleza El mp, el mp, ataque, ataque, heal, ataque, ataque, heal Ya no, ya no, estoy ahí Acelero, freno, flexion, accelero, flexion Flexion, flexion, flexion I was, I was, I was I am doing it I will scream What the hell is that...? Ya tengo como cinco, no, ¿qué? Diez chastos, ya está mal. Ah, deja de chigar, no es mi culpa, ya no sé ni qué creer, no sé si me están laggeando la red, no sé si Dios me odia, no sé, algo tiene que ser. Bueno, pues esta Silvana se acaba de también dar un descuentazo, todo lo ayuda. Puta, ¿qué? Sí, sí, no, pero dejé que lo escanearan. Ay, ya que no tengo slow todavía. Este genji está pidiendo pico. Y grueso. ¿Qué es el genji? Ay, fallé. Abrió las piernas. Ya estuvo. Ahora, ahora trotito se está haciendo odios ahí arriba, mira, con sus papás. Vea, aquí está, aquí está genji. Sólo en algo. Ya me está atacando. Ya me está atacando. No, no. Ya me veo. Ya me veo. Uff, tengo que agarrar la derecha. F***. Ahí, f***. Ojo, es queja, copos. Uy, mira, ahí cayó nada más. Sólo hacia aquí el... No puede ser, se fue el genji. Se fue el genji. Se fue el genji. Se fue el genji. Descarado, el genji. Se lo pegó. Dios. Se fue el genji. Me vieron. Ay, volví a fallar. Uy, me agarré. Maldito te has dicho, me chimo. Me cago en la risa como, se murieron todos y pasa todo. Solo echar homenaje ahí a los muertos. Ahorita yo hoy con vos, porque están bien las... Las rosas, ¿no? Así son las rosas. También está más perdida que yo. Voy a tirar Putrid Battle solo para negar el daño después a la vez. Hasta el que, pues. A ver. Me toca ahora. Ahora me toca. Ya. ¿Te gustas Tigo o claro? Tigo. Igual yo Tigo, entonces Tigo es una mierda. Uy, ya regresé. Regresé. Esta ni siquiera Buti, tengo noche. Me lo estaba pasando mal. No mames, huevo. No mames. No. No me lo he ido. Puta que buen. Hola. Puta que buen enterro. Eso. Qué buena encerrada. Hola. Se quitaron dos de los otros ¡Pégale a ese troll! ¿Quién es que nadie le pega a troll? No quiero alarmarte El call está bajo ataque Muerto ¡Extense! Ese te abstingo ¡Extense! ¡Me reí! ¡Te la sirvo! ¿No me pasas? ¡Extense! ¡Yo así de puta! ¡Ya me fui! ¡Bodyblock de tres aliados! ¡Hasta me hiciste llorar! ¡Vos y esos otros dos! ¡Bodyblocks! ¿Saben qué? ¡Traskili! ¡Me la deben a divertirse! ¡Voy a matar minions aquí! ¡Bueno! ¡Puro purigateo! ¡No! Es que yo iba de lo más confiado Y fui como... ¡Ya estoy hecho! ¡Estoy hecho! ¡Tres gordos enfrente de mí! ¡Ahora te llego a salvar! ¡Ah sí! Con uno O no ¡Oh! ¡¿Mira de qué?! ¡Te llego a movil! Pero te salveré de otra cosa es la intención Puch ¿Y ese último es que pensé a...? A la puta Si le cague a él a ver Ya regresó mi... muy pa' Jota, bukake esa pisa Mira, algo que te voy a hacer honesto Algo que si tiene Heroes y que no tiene nota Es que te cagas de raro si estás perdiendo Si eso es lo divertido de Heroes Que ganar o perder no es muy diferente Ay me la gemí Uff, todavía me envidió el cachito Me envidió el cachito Jota, como te jugaste a verba Tengo un heal Tengo un heal Se llama, no me sé, Devour creo Algo así Se llama Tirando Ah sí, también Cada 16 segundos tengo un heal de Tirando Jota, Shakhtar Aguas con los mareos Ese heal de Tirando que cae cada 3 partidas Es un 16 de cooldown y como Luke ataca lo usan en ella misma Jota, ok, que es un BP A snail Kala Most self heal que la harán Jota, jota Jota, 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 jota Jota, 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 jota No tengo, no tengo el hilo pero útil Jota, jota, jota Hora la tirante, kala Yo kulla trollada Jota, mire Jota, mira Jota, mira Jota, jota, jota jota, jota Jota, 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 jota No sé que estaba haciendo el gano Ahí está, ahí está Me caí, esa diarrea no le encuentro uso El sitio ha sido muy lento para caminar No, pero la diarrea te da velocidad Ah la puta, ahí sí me reí Seroth Ya huevos, este cerote la de la puta No denle like si lo anotas porque yo lo Es que el problema con... No entiendo, no sé qué está pasando con el juego Ah, ¿sabes qué voy a hacer? No entiendo, no es mucho más Compensar que es muy difícil Él me hace difícil Él me habla... Él tiene que pude O sea, mira Sí man, eso era Cielo de la Alarma Estaba consumiendo 7GB de mis 8 de RAM Ahí está, a ver, puta, hasta subió mi FPS Era la alarma Eso de levantarse de perno está pisado La última, pero es porque ya solo me cae el tiempo para uno Puta Ah, es que vos te fuiste Ah, qué mula, uy, le iba a caer Yo le iba a caer Yo estaba en Brainy, dice lo Mario Bear Healer Puta, aparte, con ese no A vos vas a ir daño, entonces ¿Qué va a ir Mario? Daño también, va, yo voy a ir un buen tanque Entonces, ¿cómo cancelo estas? Puta, expliqué Necesito un tanque, pero macizo Este es el otro Pero Vamos a mostrar que mejor este es el otro Es que mucho daño Un tanque macizo Solo este, quiero ver Warriors Ah, o no, mejor una Jovanita Aunque, con Diablo, ¿qué tengo con Diablo? No, con Diablo tengo un poco más de control de campo Mira que sexy, niña Se llama Chromie Shaquanda, la Queen of Brown Es spell with a K, like in Kuanda No, es Chromie Nahasama Petitan Super racist Es lo más racista que he oído hoy No, de negras no tiene nada Si eso es como árabe De la India Por eso es parte del África No seas mamón Cualquier negra que se ponga ropa de hindú Se parece más ajepatapitiolón Hombre, mira pues Esas áreas de Arabia, India Cualquier área de África Esa es masiva Esas áreas de monos Esas que no sé cómo se llaman Por favor no me banees Este, YouTube No soy racista de verdad Es un maldito chiste Pues esos, tus cachos No te dejan pisco Yo sí Pareciera como que sí Pues el que te va a dejar bien Disco es esh, te cacho Te tardé mucho Sí, es tan chiquito que es Que te lo tenés que acercar hasta que Vos acercarlo hasta que lo puedas oler Si querés, papá Pero acércátelo Ah, qué Todo lo vas a encontrar Y es de Butcher Y es de Butcher Sí, de veras Cargos al Butcher Dije Hay que ir a fidear a Butcher Es que con un Butcher Con un Butcher Con un Butcher centralizado Puta A la muchacha Yo no puedo ir solo lane Bien hombre, fresh Bueno La, la La invita un poco Mira si fue un viejo Puta, míratelo Como se la trago Yo también Just as planned Mucho chingos Jajaja 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 No, no mame No mame Qué Pensé que iba a desconectar Yo creo que iba a llorar ¡Ah, la puta! Se tragaron a nuestro buche! ¡Vamos, buche! ¡Dobre vive! ¡Uy! ¡No va! ¡Bien! ¡Puta! ¡Qué orgullo! ¡Uff! Casi me la trago. ¡Vamos! ¿Estás bien ahí, Gromy? ¡Eh! ¡Eh! Ya me morí. ¡Oh, bien! ¡Ya me morí! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Tu tanque no es de acero! ¡Uy, hijo de puta! ¡Tu tanque está muerto! ¡Bien! ¡Oh, se murió! ¡Bien! Pero ahora con el nuevo cambio igual sigue siendo ganancias a mí. ¡Hola! ¡Uff! Agarraron esa dina sin querer. ¡Qué putas! ¡Se quitó el prot! ¡Se quitó el prot! ¡Se quitó el... se quitó el dot! ¡Maldita zorra! ¡Hola! ¡Dotillas! ¡Muerte! ¡Maldita zorra! ¡Maldita zorra! ¡Maldita zorra! ¡Maldita zorra! Seguí también por idiota, Marteño. Ok, qué excusa. No, yo idiota, Luel. Qué burro, qué burro soy. Ah, verdad, pero uno es el idiota. No, solo porque desperdiciamos. Mucha vez no hicimos ni mierda allá adentro. No hicimos pero ni cosquillas. Salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí. Uh, se la come, se la come, se la come, se la come. No se la come. No se la come. Otra tiene visión. Buenísimo. No puedo solo aquí, muchachos. No me van a servir, no se va rápido. Uy, los otros, los otros, los otros. Uy, los otros. Uy, los otros. Por favor, retrasamos, retrasamos. Buenísimo. Todavía logramos empatar. Qué casaca logramos empatar. Te voy a ayudar. Ahí está esta meida adentro. Yo sabía que me estaban manqueando. Seguí, seguí! ¡Shing! ¡Hum, perra, oh! ¡Nos vemos! Heleza! No, 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 está en la de la mía, está en la de la mía Aguas, aguas, ¿a dónde vas? Estás viendo que tenés una malita balita encima No vi, sí, sí Puta, pero ahí va como 12... Oh, este chimo, este chimo Nada que se pudiera haber hecho ahí, papá Ahí es donde salga, pero Un chimo, hola puta Ya me la comí también Si no le dieron cuenta esa bomba al niño no me la como Hola, adiós Uh, todavía me dio Puta Todo por anarme a burlando Maldito karma Carma Charmilio Bien Carma Charmilio ¡Bien! ¡Oh! Se metió al... Esa es mi estrategia. Yo la inventé. Yo la inventé. Sobrevivió. ¡Qué paja! Abajo de los tiches. O sea, abajo en nuestra posición. ¡Oh! Se la tragó. Se la tragó. ¡Oh! Voy por irlo a salvarme y la voy a traer también. ¡Puta! Me cogió. Estos dos. Estos dos. Muertos. Estos dos. ¡Bum! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Sabroso! ¡Bien! 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 Jajajaja. ¿Qué? ¡Quitense mucho! ¡Le tiré mi arenazo! Mi mano les pega tres... Tres... Tres. ¡Si no somos cinco no sirve nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! Tengo algo aquí... ¡Ah! Ya se me fue Se me ayudaron aquí muchachas Un solito sigo fingiendo que... ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Una gualira Una guaneja ¡Puta! Son tres erotes ¡Muy bien! 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 Muchas veces me ayudan con esta cosa ¡Uff! ¡Puta! ¡Yo no tengo nada de vida, papá! ¡Yo me voy a la mierda! ¡Puta! Solo ahí hicimos la mitad de la volteada, Ancelotti No quiero limpiar aquí, Ancelotti Cuando quieras el ulti, papá Pero no, no tengo respuesta ¡Yo! Ya lo tengo listo Para conocerme en los putazos Si logramos llegar a Endgame Ya tenemos buena ventaja A menos que ese bicho se vuelva a morir O sea, que ese bicho se siga muriendo Perdón, es la correcta denominación ¡Oh! 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 ¡Qué buen combo! ¡Ah, no! ¡No le pegaste ni mierda ahí! ¡No nos vemos bien! ¡No tenemos Shirt Eat my pants I count heal Oh oh Llegale Puta como rayos wey que no se murio Ah, este combi Ah, este combi Gancho Ya le agarré Eh, por lo menos reviví rápido Uh, se la tragó Puta, ¿cómo no se la tragó? ¿Cómo no se la tragó? Ah, pecado ¿Vale? El único peligro Es que pronto Se me regaló a lacosina para ahora Ah, derretan a mi velocidad también. Va a ser merces, merces. Hay un gas. Hombre, p***, tengo mi herido ahí. Ahí está. Estoy haciendo marcha desde el antiguo. Oh, maldita sea, mi chico también. Por gusto tiro mi último. Oh, se la comió. P***, esa valida es una m***. Oh, corre. Como se le mueven las malguitas cuando corren. Bueno, pues los teníamos donde los queremos. Ahora es donde vamos a hacer el comeback imposible. Bueno, pues ahora definitivamente no se va a morir nadie. Ah, pues ya tenemos un... Cuéntalo. Jajaja. Jajaja. Qué cedote. Jajaja. Esos par de burros siguiendo a cinco héroes. Jajaja. Es para asustarlos, hombre. Jajaja. Para que se alejen de los mercs que... ...que totalmente había planeado hacer igual. Jajaja. Mira. Jajaja. Pero me pongo en la m*** porque ya me la vengan a servir a mí también. No, vamos a la m***. Jajaja. Causa perdida. Aparte, no sé dónde está esa maldita valida. Jajaja. Jajaja. Solo por si acaso. Jajaja. 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 Pinchó el pechito. A ver si chimamos. Limpiaron estos nefesis. Estos otros pegan. Otra vez. Ya me los estoy comiendo otra vez. Ya no juego, ya no juego, ya no juego. Oh, esta bien, se la comió. Solo eso era lo importante. Estos pisados ya se van fácil. Hoy si. Hoy si no lo almorzamos. Rico. Bueno. No hombre mucha, no, no es justo. Bien. Cuántos ultis para matar a un gato. Te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo. Oh, eso lo llevo. No, 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 no. La idea es que pase eso, pero en el otro lado. No, no, no. Y mira cuánto le superó. Va a ser un kill. Uh, no lo vi. Uh, como si lo hubieras hecho. Dos hubieras hecho bien. Te tardaste en reír. Oh, y el carapé, ¿verdad? Me dio un par de veces. No, pero. Me dio un par de veces, pero... No, pero me dio un par de veces. De plano, agarró de coche al... Jajaja, el pobre Butcher. El diablo. No me confundes con esos dos seres Son tan mancos Igual de mancos Manco, manco Tupido Bueno pues, yo ahí lo dejo muchach Tengo que ir a cagar Y luego a dormir Feliz noche muchach Yo me borro Y luego a dormir